ah trabajando andamos wow aquí en la sierra haciendo haciendo arte amaneció congelado el llano miren el hielo andamos grabando aquí andamos haciéndole que grabamos andamos grabando video oficial los amigueros de la sierra no sé grabar pero qué tal para dar sombra qué tal para darle la sombra chiquito me contrata o no me contrata así para dar sombra yo soy alguien que da sombra jajaja ok nuevamente es puro cotarreo chiquito y y y es que para que vaya poniendo el miedo me pone y luego me quita es que se va poniendo el miedo es para que mierda el miedo entonces te queda cuando me quite pues y 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 oiga tina usted cree que usted cree que me va a prestar todo me echan cara todo todo me echan cara que me dio desayuno que me dio cena que me hizo tortillas todo todo me echan cara todo me echan cara para que vea y usted cree que le iba a aceptar una chamarra iba a andar diciendo que me quito el frío no quiero ni saber no quiero ni saber si pero que me le va a entregar pero que me le va a entregar de volada los chingas cotarreo levanten todos la mano como llama el rancho como llama el rancho como llama el rancho ay no mas ay no mas ay no mas no peleen no hay chapo que no sea bravo no hay chapo que no sea bravo así lo dice el corrido no se ve una araña embarazada así a ojo de buen cubero le tanteo que tiene ocho meses ocho meses tiene que tener esta avanzadona como te llamas tu wey? Adair y tu? Junior como? Junior y tu wey? Danichel como? que yo me llamo Danichel Danichel y de donde son? de la cañada todos son de la cañada? si usted como se llama aca? Eduardo Pérez y esta bien esta de la cañada? si aqui estamos en la cañada Mr. Fausto Mr. Edgar Mr. Jesus Mr. David y yo Mr. George ministro Y yo sé que no es igual Siento un amor total Y no sé cuánto me van a pagar ¿Puedes sacar más la bocina entonces, no? Yo voy a cobrar por eso que hice ahorita ¿Vas a ocuparme ya? De repente Entre las florecitas Bonitas las florecitas No se mira ¿Sí se mira una que otra? No, ¿por qué? Se mira esa grandota Estamos en el medio de la nada Con el carro desparpajado Ya no quiere prender Y está cabrón aquí No hay nada Qué miedo Estamos buscando al diablo Ahí está ¡Diablo! Estamos aquí ¿Dónde estamos, David? Perdido Estamos perdidos 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 ¡Qué miedo! ¡Ay, qué miedo! Alguien que nos pueda auxiliar Alguien mío ahí Y ahí Disculpe Les queremos comunicar Que estamos perdidos En medio de la nada No se mira nada Está oscuro Está oscuro Iría, allá va una estrella ¿O qué es? Allá se va moviendo Iría ¿Es avión o no es estrella? ¿Es avión, verdad? Va a ser avión Pero va muy recio Va muy recio Pero sí, es avión Me agarró la pata Bueno, que la apaguemos No, no, es que no es por mí No es por mí No es por mí ¿Cómo va a decir No tiene amor el aire? Estamos perdidos Estamos perdidos Estamos perdidos Estamos perdidos Nomás se alcanza a ver Una estrella Ah, mire ¿Y si se miran Varias estrellas? Eso que brilla Son las estrellas Tomando fotos Todas las estrellas Ahí está otra Voy a tratar de tomarles una foto A las estrellas Allá se va un carro Que acaba de pasar Le estamos tomando fotos A las estrellas Pero la verdad No, miren Aquí vamos a estar Hasta la mañana Yo creo que se nos chingó el carro ¿Se asustó? Aquí quién sabe Qué será lo que está gritando Le hubiéramos pedido Raiden de la camioneta Que pasó ¿Verdad? Sí ¿Pero cómo vamos a abandonar La camioneta aquí? ¿O no la desvalijan? No, pues yo me voy a tener Que quedar a dormir ¿Qué me queda? No, tú me vas a atrás A este cama Vamos a ver ¿Qué me queda? Ya prendió Y ya nos vamos De aquí del medio De la nada Ya no está mal Ya, ya, ya Ya, ya, ya